No sé si Dios te va de lejos, no sé si nadie se puede decir que no sé si Dios te va de lejos, no sé si nadie se puede decir que no sé si Dios te va de lejos, no sé si Dios te va de lejos, no sé si nadie se puede decir